¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Paula y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en Adopt Me. En el video de hoy vamos a ver qué están dispuestos a ofrecer por el nuevo buey metálico o Metal Ox, pero hecho mega neón. Pero antes de comenzar, estos son los ganadores de los dos Metal Ox del video anterior. Y mi amorcito, si tú no ganaste, no te preocupes. En este video voy a estar haciendo otro sorteo y les voy a regalar otros dos buey metálicos a dos de ustedes. Que les den like al video, me dejen en los comentarios su usuario de Roblox y estén suscritos al canal. Ahora sí mis amores, ¡comencemos! Muy bien mis amores, lo primero que vamos a hacer es convertir al Metal Ox en Mega. ¡Uy qué emocionante! Creo que esta es la parte más emocionante para mí. Se siente demasiado bien convertir una mascota en neón o en Mega, porque ahí se ve todo tu trabajo reflejado, todo tu esfuerzo de crecer a la mascota. ¡Uy el primero listo! Cada vez se acerca más el momento de que veamos el Mega Neón. Ya casi, ya casi, solo falta uno. ¡Y listo! ¡Oh, por Dios! ¡Salió el Mega! ¡Qué hermoso! Está demasiado bien, no lo puedo creer. Es precioso, me encanta, me encanta. Ay, no, qué enamorada, qué desplechada de mi mascota. Güey metálico Mega Neón. Ay, el güey está demasiado hermoso. Es más bonito de lo que yo nunca seré. Ahora sí, bueno, vamos a lo que vinimos. A ver qué nos ofrecen por él. ¡Uy! El primer trade, el primer trade. Veamos, veamos, colocamos al bebé por aquí. ¡Uy! Un esquelet. Una mariquita. Una ladybug. Un tucán. El tucán se consigue jugando, pero es valioso, no es tan fácil de conseguir. Este mono ya no se consigue, solo se consigue tradiando. Estamos comenzando. Está muy buena tu oferta, Samuel. Vamos a ver si más adelante llega una cosa, una cosa que yo quede impactada. No lo sé, no lo sé. Pero no puedo negar que la oferta está buena. Una esquelet, la mayoría de estas mascotas. Ay, miren, siguen agregando. Samuel dijo, no, 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 ya va, ya va. Yo siento que puedo agregar más. Me imagino que está pensando Samuel. ¡Uy! Un lince. No está mal, no está mal. Pero como estamos comenzando, Samuel, quiero esperar y darle oportunidad a otras personas a ver qué me ofrecen. A ver, Martina, ¿qué tienes para mí? ¡Uy! Una furielada R. ¡Oh, oh! Dos metal. ¡Oh! ¡Oh, un unicornio FR! ¡Oh! Un dodo. Wow. Este unicornio, a pesar de que se consigue para mí, a mí personalmente, yo, Paula Urbaez, pienso, me encantan y pienso que los unicornios son de las mascotas más lindas que tiene Adopt Me. A pesar de que, bueno, se consigue. Y no es tan difícil conseguir uno, pero tampoco es el más fácil. Así que me parece súper lindo. No me puedo quejar. Dos legendarios y un carro de este nuevo evento. Así que, bueno, no me puedo quejar. Pero quiero seguir a ver qué otras cosas ofrecen. A ver, a ver, pianinas. ¿Qué ofreces? ¡Uy! Ok. ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¡La mariquita diamante FR! ¡R! ¡Ay, Dios mío! Esto hay que comprar demasiadas mariquitas para que te pueda salir esto. Y además es FR. Esto le debe haber costado mucho dinero. ¡Mucho dinero! Y el Cerberus no se... ¡Ay, me quitó el Cerberus! ¡No, no, 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 no! Quitó el Cerberus. No puede ser. Ok. Necesito calmarme. Esta mariquita me emocionó. Me emocionó mucho. ¡No! Quitó la mariquita diamante. ¡No, no, no! Me siento engañada. Porque me la colocó para después quitarmela. No. Nada más por eso no lo voy a aceptar. Porque me colocó buenas mascotas que puede estar al nivel del Metal Ox Mega Neon y después la quita. No, no, no. Solo por eso voy a declinar. Puppet 2029-20. Ok. Un koala ni un... Este koala ya no se consigue. Y además tiene R. Metal. Bueno, bien, bien. Ella está intentando. Lo está colocándome varias mascotas. ¡Wow! Esta es su oferta final. Yo considero... Bueno, creo que ustedes también consideran. Creo yo. No sé. Pienso. Que está desbalanceado el trail. No creo que sea conveniente. Aceptarlo. Tric con Lau. Un dragón F y R. Un dodo. Un metal. Van cuatro legendarios. Y uno de ellos F y R. Es bien curioso porque las pociones siempre le agregan muchísimo valor a las mascotas. Muchísimo. Y bueno, nada más con este dragoncito F y R mejoró mucho la oferta. Todavía no ha llegado el momento de aceptar. Creo que no es buena idea. ¡Ah, ya va! Agregó un unicornio de oro. ¡Oh! Un unicornio de oro. ¡Wow! Para que te den un unicornio de oro tienes que jugar muchísimo. ¿Y será que acepto? ¿Será que no acepto? No lo sé. ¿Será que acepto? Ay, bueno, yo voy a aceptar. A pesar de que amo los unicornios, creo que me estoy dejando llevar por mi emoción de los unicornios. Y no sé si sea buena idea aceptar. No sé si aceptarlo o no. ¿Será que acepto? No, bueno. No me dio chance ni siquiera de yo elegir si quería aceptar o no. El de Kling. ¡Wow! Un Cerberus R. Un Dracón Dorado F. Tres legendarios con pociones. Cuatro legendarios. ¡Ah! Este carro cuesta Robux. Este camión. Esta oferta me está gustando. Me está gustando. Vamos, ya más te. Tú puedes. Tú puedes. Vas por buen camino. Creo que la voy a aceptar. Está muy buena la oferta. A pesar de que no me está dando ningún mega, pero me está dando cuatro legendarios, tres con pociones. Y este, este dragón de oro es súper difícil de conseguir. ¡Oh, my gosh! Creo que voy a aceptarlo. ¿Será que lo acepto? Bueno, voy a aceptarlo. A ver si lo acepta. ¿Aceptará o no aceptará? No lo sé. No lo sé. ¡Rechazo! ¡Rechazo! ¡No! Shippy Vice. ¡Uy! Un dodo F y R. F y R. Estos dodos todavía se consiguen, pero dentro de poco ya no se van a conseguir. Y este tiene F y R. Un Guardian Leon. Esta es la mascota que cuesta Robux. ¡Una mariquita! La nueva mascota que acabo de salir en la nueva actualización de Adopti. Dios mío, esta oferta me gusta. Está buena. Pero bueno, solo he agregado tres mascotas realmente que valen la pena. Porque bueno, el buey todavía sale. Siste un poquito desbalanceado. La verdad es que si no sé qué piensan ustedes, déjenme en los comentarios a ver si este trade está o no está desbalanceado. Bueno, de hecho, Shippy Bites está agregando más. Creo que él también piensa como yo, que está un poco injusto el trade. ¿Quizás? No, 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 no. No voy a aceptar. Sé que nos va a llegar algo mejor. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Golden Ladybug! ¡Dios mío! Y es R. Esta es... Dios mío, para que te salga esta mascota es súper difícil. Hay que comprar demasiadas mariquitas para que te salga. ¡Ay, Dios mío! Creo que voy a aceptar. Está demasiado bueno. Pero ya va. Solo me estaría dando así algo realmente bueno. Solo una más. Bueno, este metal es F y R. Me está dando también una mariquita R. ¡Ay, amores! No sé si aceptaron o no. Es que me está dando una Golden Ladybug. No está... Es que estoy en shock, es que estoy en shock. Estoy que me desmayo. Y aceptó. ¿Aceptó? ¿O no aceptó? ¡Ay! No, no voy a aceptar. Dios mío. ¡Uy! Un dragón. ¡Ay, quitó el dragón! Rottweiler 44 quitó el dragón. ¿Y qué me va a ofrecer, pues? Ok, lo volvió a poner. Bueno, está mal. Él como que pensó, bueno, lo voy a quitar. No estoy seguro si ponerlo, pero después... ¡Ay, bueno! Lo voy a poner. Que sea, que sea lo que sea. No me importa. Buena suerte, mala suerte. No importa. ¡Ay, Rottweiler, tu dragón! Me encanta, la verdad. Tengo que decirlo. Me encanta. Es F y R. No está nada mal. Miren, está colocando. Rottweiler pensó igual que yo. Él dijo, bueno, no, no puedo colocar solamente eso. Si está bastante injusto. Me siento, me siento mal en solo poner eso. Y miren, me coloco más cosas. ¡Ay, Rottweiler! No sé si aceptaron o no. Pero falta. Falta una potencia. Falta una mascota que le dé el plus. Misterio Unid. Piso Unid. A ver, pongamos al... ¡Un! ¡Oh, my gosh! Dios mío. Un canguro NFR. ¡Un canguro NFR! ¡Ay, no sé, no sé! Me la pusieron complicada. ¿Ok? Es neón. Yo tengo un mega. Pero este tiene F y R. El canguro ya no se consigue. No lo sé. ¡Ay! ¡No! ¡Declinaron! ¡Ya! Amores, crucen los dedos por mí para que me salga algo bueno. ¡Algo bueno! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ah! Un reino ártico. Yo he ofrecido de todo, de todo. Y nunca me han tradiado un reino ártico. Y este es F y R. Ok, creo que este traje está desbalanceado porque estoy dando 16 legendarios por uno solo. Pero es mi dream pet, amores. Nunca he podido tener un reino ártico y en verdad lo he buscado muchísimo. He ofrecido demasiado. Sí, veo que... ¡Ay! No sé si me vaya a arrepentir. Pero es que es mi dream pet. La deseo. La quiero con todas mis fuerzas. ¡Ay! No sé. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¡Ay! ¡Aceptó! ¡Aceptó el train! ¡No lo puedo creer! Impactada. ¡Me lo cambiaron! ¡Me lo cambiaron! ¡Me lo cambiaron! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Bebes, miren. Un reino ártico NFR. NFR. Solo FR. Estoy con la emoción. A ver, a ver. Vamos a ver qué huelen. A ver qué tal. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Ustedes qué opinan, mis amores? Hice un buen train. ¿Ustedes hubieran aceptado? ¿Hubieran rechazado? Yo creo que sí. Este reino ártico es demasiado, demasiado codiciado. En todos los servidores, de todo lo que tengo jugando, si dos personas han tenido reino ártico es una cosa, es muy raro y pienso que fue un buen train. Los metal todavía se consiguen, puedo todavía comprar más y hacer otro mega. El reino ártico ya no se consigue, además es FR y es extremadamente codiciado, además de que es una de mis DreamFed, pero aquí lo más importante es lo que ustedes piensen. Déjenme saber en los comentarios, mis amores, qué les pareció. ¿Ustedes lo hubieran tradiado? ¿No lo hubieran tradiado? ¿Creen que hice bien? ¿Creen que hice mal? No lo sé. Díganme en los comentarios que los estaré leyendo. Y bueno, mis amores, esto es todo por el día de hoy. Los amo infinitamente y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!